Música Besar, besarte conmigo, besar con todo mi ardo No olvides que mi beso es el primero Sentir, sentirme mujer, a dar un beso de amor Guardo para ti porque te quiero Un beso es la alegría donde sueña la fe Un beso es el veneno que nos hace lo que se Besar, besar, besarte soñé Besar con todo mi ardo Decirte sus tiratos con amor Te quiero, nene mío, siempre, siempre, siempre Te querré, yo te querré Tiene café en mi boca por primera vez Yo te ofrezco un beso, anda, tómalo No creo que vaya a decir que no Pero si no quieres que te vende a ti Entonces el beso, dámelo tú a mí No olvides que mi beso es el primero Lo guardo para ti, yo ya te quiero Un beso es el primero Un beso es la alegría con que sueña la mujer Un beso es el veneno que nos hace lo que se Besar, besar, besarte soñé Besar con todo mi ardo Decirte sus tiratos con amor Te quiero, nene mío, siempre, siempre, siempre Te querré, yo te querré Si besas en mi boca por primera vez Yo te querré Besas en mi boca por primera vez